Paulo César Giraudo en la mesa de control, han movido ya la bocha bancaria, Lucas Congui largo, se apoya sobre Facundo en largo, Ramega otra vez para Tomás Escobar en cara a José Ignacio Fernández, se mete por el cortado, por la pelota, ¡tras gol! ¡Gol! 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 Allí va, remate certero, abajo, palo derecho del arquero, insiste, con Jortino Almoseste, corta pelota y se viene, Postigo lo va a encarar, Ramega sacó el remate, ¡Gol! ¡Gol! Mal jugada de Hispano para meterse en el área, sacarlo directamente de derecha a izquierda pegada, esa por detrás del arco se detiene, intenta ubicar a Maldonado, sale de la área de juego, entregó para Maldonado, abajo, penal, penal, ha cobrado, Carlos, va Maldonado, Ramela, le quedó a Maldonado, lo espera, Ramela, 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 Lucas Ramela, Puerta jugando para Maldonado, la marca es Escobar, insiste, Maldonado presiona a Escobar, allí va Puerta, marcado por Olmos, viene el bombazo, pega en Quevedo, suena la chicharra, suena el silbato de los árbitros, Allí va, Nicolás Postigo, Ramela, Postigo, Postigo, Ramela, Ramela, con la espina, largo pase para Quevedo, allí está Lucas, Final es lo que ha cobrado, se lo lleva por delante, entra Barragán, da la orden, sacó el remate, Carrión para contener y sacarla por encima del travesario, A la semifinal, viene el remate de Postigo, justo aparece Facundo, Ramela, saca la bocha, se va a terminar el partido, será victoria de Hispano, ha ganado Hispano, clasificación a cuartos de final, en un gran partido realmente que hemos visto, el equipo de Gastón Ortiz, saca el boleto, junto a la Unión Deportiva Caucetera, en el grupo D, para disputar cuartos de final.